Pues al final, entre cumplir su palabra y largarse a Somalia o quedarse escupiendo veneno contra Podemos en la COPE, Carlos Herrera lo ha tenido clarísimo. No se va, se queda. Y se queda porque es un hombre muy comprometido con su causa, y alguien tendrá que hacerle la campaña mediática al nacionalcatolicismo y plantarle cara al gobierno socialcomunista femenazinarcoetarra, que quiere acabar con la esencia y las sagradas costumbres de este país, como las ferias, los toros, las procesiones o las cacerías. A ver, el porrón de millones de euros que se va a llevar trabajando entre poco y nada, algo habrá tenido que ver también en su decisión, digo yo. También os digo que parte del sueldo de Herrera se va a pagar gracias a los 400 millones de euros que se va a llevar la COPE gracias a los chanchullos que le ha arreglado el trifachito andaluz pilotado por Moreno Bonilla, que me imagino que algo ganará en el trato, porque aquí nadie da nada gratis. Total, que tanto quejarse del gobierno socialcomunista y Herrera gana ahora más pasta que nunca. Por cierto, que los obispos ya podían meterle más dinerito a Cáritas y pagar algo menos a un mercenario de las ondas que es un ejemplo de la peor calaña del periodismo cutre rancio español. En cualquier caso, yo me alegro de que Carlos Herrera se quede en España. Y me alegro sobre todo por los somalis, que bastante malamente lo pasan allí como para que encima tengan que soportar la presencia de semejante mamarracho. Aunque nunca se sabe, igual podrían darle algún programa sobre folclóricas o malís, porque otra cosa no, pero el folclorerío, Carlos, lo borba.